En Lanzarote tres centros educativos se construirán con una nueva fórmula público-privada, consistente en que una empresa paga la obra y luego el gobierno regional le va devolviendo el dinero anualmente. El centro que se va a hacer en El Quintero, en el municipio de San Bartolomé, en Arrecife, el Instituto Maneje, que nos va a permitir, por otro lado, quitar la enseñanza secundaria que ahora mismo está en el Sonsama para poder convertir el Sonsama en un centro integral de FP, luego en Aría, en el Instituto de Aría, y serían esos los tres centros fundamentales que vamos a hacer. Será la próxima semana cuando estos proyectos salgan a concurso público. Es una figura que permite que el empresario haga el 100% la obra y nosotros le vamos a pagar todos los años esa inversión. Y además ellos se quedan con una serie de cosas, por supuesto la enseñanza sigue siendo pública, la administración es pública, pero los servicios que se presten, como por ejemplo puede ser comedores, servicios de limpieza, mantenimiento, todo eso lo llevaría también la empresa que construye. Los institutos suelen tardar 15 meses en construirse, tienen un presupuesto de 7 millones de euros cada uno y cuentan con 690 plazas, mientras que el colegio tardará 12 meses, costará 5 millones de euros y tendrá 450 plazas. Este tipo de colaboración es muy interesante, acabarla pronto, le interesa mucho a los empresarios el tiempo, porque ellos empiezan a cobrar precisamente cuando acaben. Entonces cuando se pacta, además se penaliza, si por ejemplo está previsto tardar 18 meses, 12 meses, cada día que pase ellos tendrían que estar penalizados, por lo tanto yo creo que para el próximo curso probablemente ya tengan que ser una realidad los centros que estamos ahora planificando. Respecto al derribo de las casas de la destila, que ya están totalmente desocupadas, la viceconsejera asegura que tiene que buscar el dinero. Hacienda no nos permite mantener tanto tiempo en la partida sin tener que realizar el futuro. Hacienda se ha quedado con la partida porque nos tenemos falta de liquidez evidentemente, y ahora estamos buscando la manera que la vamos a buscar y a encontrar para que efectivamente eso se derribe. Ahora actualmente usted me pregunta el día de hoy, ¿usted tiene el dinero? Lo tengo que decir que no para ser honesta, pero también es verdad que estamos buscándolo por donde sea, porque no cabe duda que es una prioridad para nosotros, por lo menos dejarlo expedito, de manera que con la pérgola que esta gente quiere, que el ayuntamiento quiere poner, permita ser de uso de unos niños que necesitan tener espacio también. El proyecto de derribo está valorado en 60.000 euros.